No sé las letras, pero aquí, ¿cuáles son los criterios? Los mismos criterios que se utilizaron para todos los que participaron en Expo OPR, que fuesen unos ciudadanos que cumplieran con los requisitos para poder adquirir esos incentivos. O sea que, Bad Bunny, Good Bunny, Mr. Bunny, Bones Bunny, no importa si cumplen con los requisitos, se iba a permitir porque es la estructura que se le ha permitido. Aquí no hubo ningún favoritismo para nadie y simplemente cogió su curso, según tengo entendido, cogió su curso, llegó a cabo el proceso, al igual que cualquier otro ciudadano.